Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Eli López, Makeup Artist. Bienvenidos a mi sección Estilo y Belleza a través de Magazine Directo. Y pues bueno, ya como es costumbre, ustedes lo saben perfectamente, yo siempre estoy muy feliz, muy contenta. ¿Por qué? Porque ustedes están del otro lado de la pantalla y yo estoy aquí para darles unos tips que les van a funcionar. A ver, vamos a empezar de lleno. Bueno, resulta y acontece que una de las cosas también cuando voy a maquillar novias es Eli, a ver, ¿cuál es la actitud, una, la preparación? ¿Qué es lo que tengo que hacer una semana antes de la boda? Pues ahí les van estos Eli Tips porque estoy segura que les van a funcionar. Una de las cosas que cualquier maquillador de pronto nos causa un poco de, no es molestia, pero sí de trabajito, es cuando la novia el día del evento está llorando. ¿Por qué no? Que si la bendición del papá, que si la bendición de la mamá, o que si el papá no está. Digo, eso no es un pecado. La verdad es que es algo que se comprende y se entiende. Pero ahí les va un Eli Tip. Resulta y acontece que si tú te vas a casar, yo te propongo que un día antes de la boda o dos, como lo quieras hacer, escribas una carta despidiéndote de tus papás porque evidentemente tú ya vas a empezar a hacer otra vida totalmente diferente a la que tenías en casita. Entonces, puedes tener esta conversación de papás contigo para que ahí en ese momento ustedes puedan desahogarse, platicar exactamente lo que le tengas que agradecer a tu mamá o agradecer a tu papá, o en el caso que no tuvieses a ninguno de los dos, a la persona que tú consideres que fue importante en tu vida. Este paso de verdad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el día del evento, el día de tu boda, ya no vas a tener todos estos sentimientos a flor de piel y entonces evidentemente tu maquillaje y tú vas a estar de lo mejor. ¿Por qué? Porque ya habrás llorado lo que necesitas llorar y ese día vas a estar tranquila, ¿por qué no? Con mucho gusto y vas a disfrutar de la boda, tanto tus papás o las personas importantes para ti como tú también. Ahora, otra cosa que también veo muy, 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 muy usual es que les dicen, oye, a este, me puedo depilar. Chicas, por favor, yo les sugiero que si se van a hacer algún tratamiento estético, ya sea de depilación, que se pongan botox, o que hagan estas mascarillas que son purificantes y demás, que lo hagan mínimo, mínimo, mínimo una semana antes del evento. ¿Por qué? Porque casi siempre tenemos una irritación, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya después yo les contaré algún historieta, que me sucedió a una de mis novias y pobrecita al día de su boda estaba más que triste. Así que, pues bueno, les dejo mis redes sociales y acuérdense que nos tienen que sintonizar todos los días para ver nuestra sección de estilo y belleza a través de Magazine Directo. Nos vemos. Hasta pronto.